¿Cómo es tu relación con Mauricio Macri? Tenemos una buena relación, pero la relación fundamentalmente es una relación de debate y de discusión. Y también Guille, mi marido, pegó onda con Juliana. Onda en el buen sentido. Si no, Mauricio me mata. Si el día de mañana llegás a ser presidenta, ¿puede cambiar esa relación? Poner que él te maneje como un títere, como se dice por ahí. Si alguien piensa que a mí me puede manejar como un títere, no me conoce. Yo creo que a mí no me maneja absolutamente nadie. No soy una necia de no aceptar cosas que me dicen, pero la presidencia es única y es de una persona. Y las decisiones importantes las tenés que tomar en soledad.